Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo. Esperando el fin de semana de lo más aburrido de lo que vamos a tener el año. Pero tranqui. Tal cual. Era bien fin de semana largo para tomárselo e irse. Por más que estábamos hablando previamente, está bastante colapsado el tema de la ruta. Sí, uno que vio más que nada la salida del Pagamar del Plata o la costa, que está bastante trabada. Por un lado decís, qué lindo sería irte. Pero por el otro lado decís, menos mal que me quedo acá y no me como ese tránsito, para no decir otra palabra. Ahora, Johnny, qué necesidad que tiene la gente salir a despejarse un poco, ¿no? Porque cuando tenemos la posibilidad de dos o tres días medio libres, rajamos, ¿eh? Rajamos todo. Sí. Los que se pueden rajar. Me llamó la atención igual por la semana que se vio. Se ve que a muchos ya tenían alquilado, entonces nos sintieron. Veremos el próximo feriado cómo va a ser. Yo creo que el argentino hace lo imposible, por más que diga, igual. Bueno, yo saben para mí que ven las frases ahora y después vemos qué pasa. Vamos, ¿no? Y después vemos cómo hacemos, ¿no? Para despejar un poco la mente porque si no te volvís loco. Realmente te volvís loco. Pero bueno, en fin. En materia futbolística, poco y nada, estamos teniendo Copa Argentina hoy, vamos a tener Copa Argentina el día domingo con Boca, pero poquito. Después la selección recién la semana que viene y ya la otra recién vamos a empezar a tener campeonato, ¿no? Sí, la próxima semana. Si no me equivoco, arranca el día jueves el campeonato, la fecha. El domingo no. O miércoles. Porque el domingo no hay. El domingo no hay jornada. Claro. Entonces se va a adelantar recién para la próxima semana. Es más, muchos equipos van a seguir sufriendo la fecha FIFA, la próxima fecha, porque muchos van a llegar justo ahí al límite, un día antes o casi el mismo día que deben jugar sus equipos. Así que medio raro como el que organiza el calendario es un fenómeno. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, en fin. Lo cierto es que hoy nos toca Mundo River. Mundo River vamos a tocar algunas cuestiones, claramente pensando en la fecha que viene. River que como venimos sosteniendo, yo creo que debe tratar de conseguir esta Copa de la Liga como para maquillar un poquito el año, ¿no? No es un año malo para River. Lo puede terminar empeorando o no. Realmente, como pasa siempre, lo que pasa en la vereda de enfrente, lo que pasa con Boca en la final de la Copa Libertadores. A ver, esto es normal. Si Boca estaría en la misma situación y River en la otra, estaríamos hablando exactamente de la otra vereda. A ver, esto, entre ellos se retroalimentan. Uno vive con el otro. Por más que después el hincha diga, ah, me interesa, ¿qué pasa? Mentira. Y lo sabemos de uno y de otro. Así que a partir de lo que pase el 4 de noviembre y lo que pase también con River, que es fundamental, puede ser un año bueno donde conseguís dos títulos. O uno, vamos con el que está ahora, y dos superclásicos ganados, pese a la eliminación temprana de la Copa Libertadores que eso dolió. O puede ser un año que se termine sufriendo. En el sentido de lo más importante que tenía quedaste rápidamente eliminado y la ganó tu eterno rival. ¿No? Entonces, a partir de eso, creo que River se juega mucho también, no solo con lo suyo, sino también lo que pase con Boca. Pero lo cierto es que River se preparará para lo que viene. Hay novedades importantes porque para lo que viene no solamente es los partidos que vienen, sino también para el mercado de pases que viene. Ayer, si bien no tiene que ver con River, lo sé, pero lo pongo como algo que nosotros siempre venimos marcando y que los protagonistas, con el paso del tiempo, ya lo van expresando públicamente. Habló Cassini, un integrante del Consejo de Fútbol de Boca, y él mismo marcó que la función de ellos, como la del manager, lo que fuese es, no solamente el día a día, sino también proyectar a los jugadores que se le vencen los contratos, que se van a ir, los ofrecimientos que vienen, los acercamientos por comprar jugadores que vienen también de afuera, los jugadores que ya están viendo para atraer. ¿Qué es lo que siempre nosotros hablamos? Porque algunos automáticamente dicen, ¿cómo ustedes faltando dos meses ya están hablando de los jugadores que quiere tal, que ofrece tal? Y porque esto es lo que pasa ahora, gente. Y cuando viene el mercado de pases, lo que contamos sería una especie de, como para poner la analogía de el que está haciendo un asado y le dice a la gente que fue a comer el asado, en cinco comemos, pongan la mesa. El mercado de pases es esto. Lo que venís considerando anteriormente, el mercado de pases son esos, faltan esos cinco minutos para poner el asado arriba de la mesa y comer todo, pero ya se viene armando desde hace tiempo. Entonces, por eso nosotros vamos contando esas cuestiones. Algunas prosperan, otras no. Lo cierto es que Johnny tiene información de los jugadores que se pueden marchar, de jugadores que creo que va a ser algo bueno para el hincha de River, lo que va a recibir a partir de un jugador que vas a contar, y después jugadores que tienen carpeta o que están siendo ofrecidos en estos días, Johnny, que también vamos a estar contando. Antes de meternos con todo esto, agradecer como siempre a la gente, a hincha del otro lado, porque son hinchas los que nos ven siempre, que se suscriban, aquellos que todavía no están suscriptos, que es muy importante, que le den me gusta también para generar interacción con el video, que al amigo YouTube le encanta esa parte, y lo mismo que el comentario, de dónde nos están mirando, qué les parece el video, y demás cuestiones que nos acercan a ustedes. Dicho esto, nos metemos en eso, Johnny, que decíamos, jugadores que se pueden marchar, y esta linda noticia que tenés para el hincha de River. Sí, jugadores que se pueden marchar pensando justamente lo que señalabas vos en el arranque. Mucho tuvo que ver la disputa de Michel y jugadores. Por eso hay jugadores que quedaron en el ojo de la tormenta como acusados por el entrenador, y también aquellos que no les gustó la forma del técnico. Y sabemos que después de ganar el superclásico de Michel y que se aseguró el pase, o mejor dicho, seguir en el 2024. Es por eso que ahora hay que ver qué pasa con muchos jugadores donde varios ya están buscando oferta o directamente lo están buscando. Y eso es bueno para Jorge Brito, no tanto para de Michel y en algunos casos porque lo quiere mantener. Lo cierto es que más allá de lo que pueden ser salidas o llegadas de refuerzo, también River se refuerza con estos jugadores que nosotros decimos refuerzos internos. ¿Y por qué lo digo? Porque en River van a estar muy atentos a lo que pase con el Mundial Sub-17 de la selección argentina, no solo porque saben de que en ese Mundial se puede cocinar ventas millonarias y hasta récord para el fútbol argentino, como son el caso de Echeverry y Mastantuono, sino también un refuerzo que de Michel y ya lo quiso, o ya lo venía mirando desde enero, que no lo pudo tener al alcance de la mano porque no se le dio la visa para ir a la pretemporada de Estados Unidos, y sí lo quiere tener justamente en la próxima pretemporada. Estamos hablando de Ulises Jiménez, el chico, el central, que marcan que tiene un futuro bárbaro, lo hemos visto en la selección argentina, está haciendo una voz de mando justamente de los chicos, por lo que a mí me dicen es, va a ocupar el lugar que va a dejar vacante Jonathan Maidana. Recordemos que River se le van varios centrales, Maidana es un caso, Emanuel Mamana hoy en día también es otro de los que se van a ir, lo dijo el propio de Michel y si nosotros en más de una ocasión lo dijimos en los videos, que González Pires está más con un pie afuera que adentro de River, y que a esto también se le va a sumar Paulo Díaz, es por eso de que Ulises Jiménez, si hace un buen Mundial, va a empezar a ganar más terreno para hacer una variante, justamente de la defensa de River, porque se le suma esto que reciente señalabas de Paulo Díaz, que no solamente el chileno sabe que es momento de dar nuevamente el salto al exterior para hacer una diferencia económica, sino también probar suerte en Europa, porque está buscando la oferta, él mismo declaró en los últimos días que se siente en su mejor momento, que nuevamente volvió a sentirse importante para el equipo, y es por eso de que el Betis de España lo viene siguiendo ya desde el año pasado, no lo pudo contratar después de lo que fue la lesión justamente que sufrió en la rodilla, y que ahora vuelve a la carga para quedarse con Paulo Díaz, y también con Ezequiel Barco, el Betis quiere hacer un 2x1, va a venir a ver y a observar a los dos jugadores, si me pones o si te tengo que dar porcentaje, gusta más Barco que Paulo Díaz, esto tiene que ver porque siempre el jugador habilidoso llama más la atención y además el tema de la edad, Barco es mucho más joven que Paulo Díaz, pero lo cierto es que los dos interesan en el Betis, entonces en River van a estar en alerta, porque se puede ir el central titular, y también me parece que el jugador más regular que tuvo River en el último año, sacando los partidos que Demichelli lo sacó del once titular, que todavía no sabemos por qué salió, después también podemos decir de que Barco ha sido importante para el River de Martín Demichelli, así que atención con estos dos nombres, que el Betis de España está detrás de ellos y no descartan hacer una oferta para llevárselo en enero. La verdad Johnny que estoy ansioso también por ver un poco lo que nosotros veníamos hablando, cómo va a ser el River 2024, porque sin duda va a ser River ADN Demichelli, una reestructuración de hasta, ya les diría de formas de jugar con los protagonistas, ante esa forma de jugar, porque va a ser netamente el mercado de pases de Demichelli, el primero casi fue una herencia, el segundo es un poco y un poco, porque todavía no pudo acomodar aquello que él quiere y realmente el que viene va a ser 100% de Demichelli, obviamente con la supervisión de Francescoli, con el aval de Brito que pone la firma y pone la plata, eso lo sabemos, digo que los pedidos van a ser 100% de Demichelli. Entonces quiero ver para dónde apunta a partir de las salidas y también de las llegadas. La verdad estoy ansioso, porque ahí vamos a ver realmente el ojo clínico de Demichelli a la hora de elegir jugadores. En su momento, uno de los temas que siempre hablábamos de Gallardo, los jugadores que elige, y las funciones y por qué y demás cuestiones, bueno, lo mismo quiero empezar a analizar un poquito de Demichelli con lo que viene. Por eso mismo, sumado a esto, nombres vamos a agregar a la carpeta de jugadores interesados, o jugadores que están ofreciendo y que están en revisión. A ver, arranquemos con los ofrecidos. Venimos contando que Borja seguramente sea uno de los que se marche. Todo lindo con Borja, el abrazo, todo lindo. Lo que tenemos con Johnny, que Borja, más allá de como él vive en el mundo Borja, fíjate que en el superclásico todos matándose a trompada, él festejando, mirando al cielo, él vive en ese mundo. Entonces, así como decimos el abrazo, también decimos lo otro que para nosotros a fin de año, por lo que tenemos, se va a marchar. Hay que ver qué pasa con Rondón y quedaría con Lidio. Entonces, tal vez River ahí un delantero va a querer sumar. Y el que ofrecieron fue a Gabriel Ávalos, un delantero que ya estuvo en carpeta, que Gallardo en su momento lo había tenido en carpeta y que vuelve ahora a estar en el radar a partir del ofrecimiento. En el ofrecimiento dijeron, déjamelo, que lo va a ver de Michelis y a partir de los que se van, vamos a decir qué pasa. Otro de los ofrecidos, que ya fue ofrecido, que River lo tiene en carpeta y que ahí también va a ser un lugar que sí o sí River va a comprar uno o dos jugadores, sin ningún tipo de duda, es el lateral por derecha y es Leonardo Godoy. Sí, Leonardo Godoy. A veces me lo confundo con Leandro y Leonardo. Leonardo Godoy. Guardia de Estudiantes de la Plata, número 4 él. Para mí uno de los mejores 4 del fútbol argentino. No abundan tampoco, no abundan en la realidad, pero dentro de lo que hay en el fútbol argentino de los mejorcitos, en un nivel sostenido, aparte que eso también es muy complicado, y que ha sido ofrecido a River y en River ahora sí, como lo ofrecieron en el mercado de pases pasado, dijeron no, ahora no lo queremos, ahora sí River lo está analizando y está viendo si a partir del próximo año puede hacer la erogación de dinero para que se convierta en refuerzo de River. Y este sí, el que tienen en vista para ir a buscar, a partir de la salida, otra más seguramente de Nacho Fernández, que nosotros venimos adelantando, es el nombre de Matías Rojas. Recientemente salió el fútbol argentino, la verdad que Rojas en Corintia no ha sido lo que fue en Racing en su momento pico, ¿no? Nos llegan muchas noticias, aquellos que están siguiendo el día a día, por lo que nos comentan, no está ni cerca de ese nivel, por más que está jugando, no es que Rojas no está jugando, está jugando, pero me parece que River va a hacer un tirito, va a hacer un intento para ver si lo puede traer, teniendo en cuenta de que ahí necesita sí un jugador como Rojas, que además no solamente te da despliegue, sino que también te da pelota parada, te da tiro de afuera, y River estaría necesitando algo así. No que no solamente todo pase por de la cruz, ante eso que estamos hablando, sino tener un ladero, tener un socio que pueda jugar o pueda dialogar futurísticamente el mismo idioma. Así que a estar atentos porque River lo tiene en carpeta, es uno de los grandes refuerzos que quiere para el 2024, veremos si ahí sí prospera, porque ahí ya no solamente juega el interés de River o el interés que hasta puede llegar a tener el jugador, sino la parte económica porque River la tiene que poner. Estamos hablando de ir a buscar a un equipo brasileño. Así que ahí veremos y tenemos que tener en cuenta eso. Y con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente del otro lado, suscríbanse, activan la campanita, denle me gusta, comenten como siempre que leemos absolutamente todo. Abrazo y nos vemos con más.